en la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ella ha sido despedida de OMPE precisamente por esta denuncia es lo que yo entiendo. Exgerenta de asesoría jurídica de OMPE está con nosotros en línea y vamos a conversar con ella. Señora Guerrero, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida, exitosa. Hola, buenas tardes, ¿Cómo está? Mucho gusto y gracias por ser una plataforma para poder expresar lo que ha pasado. En primer lugar, era un cargo de confianza, yo asumí ese riesgo y en efecto, pasó lo que tenía que pasar, ¿No? Ya. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le pidieron su renuncia? Sí, me dejaron sin efecto la designación en el cargo. Es comprensible, como dice el jefe, tenemos caminos divergentes. Ya. Yo he venido denunciando hechos ilegales desde noviembre del dos mil diecisiete, y obviamente trajo como consecuencia todo eso, ¿No? Y ahora, una de las denuncias más graves es esta que tengo aquí, que tiene que ver con la presencia de gente vinculada, habla de Miro Montesinos, ¿Esto es real? Un señor de apellido Cabaza, que en todo caso estaría actuando como asesor del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con quien le pusieron a coordinar a usted, que tiene además una implicancia directa en el tema del millón de firmas falsas para la inscripción de fuerza, pero en esa época el partido fujimorista, ¿Cuál es la 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 real participación? ¿Qué es lo que hace el señor Cabaza en la Oficina Nacional de Procesos Electorales? Mire, yo le voy a declarar lo que me consta, no voy a hacer afirmaciones inexactas ni falsas, voy a hablar lo que me consta, y en dónde, hasta dónde he podido ver su participación. En primer lugar, cuando yo entro como comisión de transferencia, este señor se presenta no directamente como cara a cara, face to face conmigo, sino que como una un asesor del señor Castillo a través del WhatsApp. Ya. ¿No? Entonces, él coordina y me dice, para eso le explico, toda un entidad, cuando entra un nuevo jefe, se da una comisión de transferencia. Entonces, como es de confianza, obviamente llevan su personal para que pueda iniciar las acciones y dejar todo que hay para iniciar su cargo, ¿No? Entonces, el señor Castillo me contacta para yo apoyarle, porque yo justo había entrado con el señor Cucho, como asesora de Secretaría General en OMP, y en efecto, yo ingreso. ¿Aló? ¿Aló? La estoy escuchando, señora Guerrero, la estamos escuchando con mucha atención. Adelante. Sí, sí, y en efecto, yo ingreso con dos amigas totalmente profesionales, honestas, a hacer esta labor de transferencia, y en ese interín se comunica él por el WhatsApp, y me dice, bueno, y hable con Adolfo para que en efecto tú te quedes como asesora jurídica, y bueno, este, también te presenta tal persona, y fulano, y yo me extrañé, porque realmente el que ya había hablado para yo apoyarla como asesora jurídica, era el propio señor Castillo. Ya. Ya, ya, entonces, bueno, entonces yo exhibo el, como ayer exhibí el WhatsApp, queda constancia ahí que él de alguna manera tenía esa vinculación con el que entonces era jefe. A mediados de marzo, más o menos, que ya terminamos la labor de transferencia, y no tuve mayor contacto con él. Hasta mediados de marzo, que me manda otro WhatsApp, y me manda el MOS, y me dice, tú no reúnes los requisitos para gerencia de asesoría jurídica, ahí es la única llamada que yo, por teléfono, que yo recibo de este señor. Ya. Ya, entonces, y yo le digo, ¿cómo que no reúno los requisitos? Porque yo ya hablé con el señor Castillo, y obviamente es un tema de confianza. Y él me dice, no, pero ahí desapareció del, del mapa, ¿no? Hasta, hasta julio del dos mil diecisiete, que ingresa a laborar a ONPE, el señor Fernando Obregón Mancilla. ¿Ya? En todo este interín, desde abril del dos mil diecisiete, que yo entré como gerente de asesoría jurídica, yo laboré directamente con el gerente general de ese entonces, que era el señor Pecén, y la secretaria general, que era María Cecilia Estino, a su tío, y eran dos personas totalmente honestas. Ya no tuvimos mayor problema. A medio de julio, ingresa este señor Obregón y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque paralelamente al jefe, él quería tomar decisiones, y la muestra gráfica de esto es en el procedimiento de nulidad del acto de desistimiento de este, de este acto de desistimiento de Partido Podemos por el progreso del Perú. Ya, entonces, que en efecto, esto debo aclarar, es totalmente ilícito que hayan suplantado la titularidad de esta señora Sandra Marista Sala Rodríguez. Ya, ¿quién es ella? Ella es la personera de Podemos el progreso del Perú. Ya, Marista Sala Rodríguez. Sí, Sandra Marista. Ya. Ella, el quince de agosto, lleva un documento a OMP, que se lo entregan a la Secretaría General, donde dice, me han usurpado mi titularidad, me han quitado mi kit y se lo han dado a otra persona. Ok, yo soy órgano de asesoría jurídica y la secretaria me dice, ¿qué hacemos? Y le digo, primero hay que verificar si lo que dice la señora es cierto, hay que sacar un peritaje para ver si es su firma o no. Y en ese iterín me llama por teléfono el señor Obregón y me dice, tienes que sacar la resolución ahorita, en el día, tienes dos horas. Yo, ¿qué? Extrañada, porque obviamente él no estaba en la cadena de decisiones y no tenía competencia para exigirme eso. Correcto. Entonces, la secretaria general me dice, doctora, tiene que salir hoy día. Le dije, no, lo siento. Yo acá se va a seguir la norma y en efecto, se sacó el peritaje o a una velocidad inusitada, al día siguiente ya estaba el peritaje, pero como estaba el peritaje, yo opiné que habría que notificar a esa persona, a esa otra persona que había comprado el kit. Esa otra persona que habría comprado el kit también es un personaje cuestionario, apellido a Moriano, y había comprado el mismo nombre, Podemos, el progreso del Perú. Como ya habían aceptado ese desistimiento falso, se lo había comprado. Entonces, pero había que notificarle, porque si no, no se le podía restituir a Sandra, que era personera de Podemos, el progreso del Perú. Y en efecto, yo saco mi informe, saca la resolución la secretaria general, pero en ese terín para notificar, vuelvo a recibir otra llamada, mi anexo del señor Obregón y me dice, saca la resolución sin notificar. Y sabe que le digo, oiga, señor, ¿usted quién es acá? Usted es un asesor de jefatura y no tiene nada que ver. Entonces, le cuelgo el teléfono. En esto, baja la secretaria general bastante nerviosa y me dice, doctora, tiene que sacar esa resolución porque están los amigos. Y yo, ¿qué amigos? Entonces, empiezo a atar cabos y escuché comentarios en la alta dirección de la influencia. Nuevamente aparece en escena este señor cabaza. Ya. Un señor Nieves, que no sé quién será. Nieves. Así es. Y no sé amigos de quién serán. Pero, obviamente, mire, la consecuencia inmediata de no habernos alineado a lo que ellos querían, que era totalmente ilegal. O sea, finalmente, la sucesión de hechos que usted señala, lo que están evidenciando, una vez más, es una vinculación directa entre la gente vinculada al señor Luna Galvez con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con estos nombres, no sé si cabaza, no sé si Nieves, y otros nombres más, pero la forma tan grosera como le han presionado. Tan grosera, así es. Y eso yo lo vengo denunciando desde el 6 de diciembre. Escucha lo que pasó. Como la secretaria general no obedeció a lo que ellos hicieron, yo tampoco. Le piden la renuncia a la secretaria general. La saca. Ya. Ella salió el 30 de agosto. Ya. Y, coetáneamente, a esa época, este señor Obregón le pide al gerente de informática que le dé la clave para ver el registro de RENIEX, de los planillones. El gerente, que es una persona honesta, uno de los pocos honestos dentro de esa gestión, le dice el gerente general que era el señor TECEN, me han pedido la clave, que es algo grave. El señor TECEN, que era el gerente, le dice, no es posible, te voy a mandar un memo para que no le des a nadie. Ya sabíamos para esto de este poder de alguna manera oscuro de este señor Obregón. Y, en efecto, le da un memo y el señor, que era gerente de informática, se cubre con ese memo. Pero, ¿qué le costó ese memo al gerente general? Lo sacaron. Oh. Lo sacaron. Bueno, para esto, en septiembre... Bueno, todo esto, todo esto que usted señala... Una cosita más. ¿Cómo no? Sandra Marita Sala Rodríguez. Ya. Curiosamente, pese a que yo había opinado que legalmente le correspondía que le restituyan el kit. Ya. ¿Qué hace? Me denuncia administrativamente. Dice que yo la había perjudicado y que no debía haber notificado a Moriano. Escúchame, señor periodista, ¿cómo no lo voy a notificar? Yo no sé si ese señor, yo no sé si ese señor en efecto es un delincuente, pero yo no lo puedo afirmar hasta que la justicia haya demostrado lo contrario. Sí, claro. Y tenía un kit con su mismo nombre, por lo tanto, jurídicamente, era imposible que yo declare la nulidad solamente del desistimiento, le restituí a Sandra, y los dos coexistan con el mismo nombre, era imposible. Correcto. ¿Ya? Correcto. Entonces, eso me costó la denuncia maliciosa y aguantar prácticamente todos estos meses para desde adentro bombardear. He puesto en conocimiento del órgano de control institucional. Ahora, esto no ha avanzado a más, ¿verdad? O sea, lo que ha preferido el señor Castillo es simplemente cesarla a usted en el carro, como antes ya había cesado a otra funcionaria, secretaria general. Así ya lo que había cesado. Y no, no, nadie sabe porque quedó en nada. O sea, sus denuncias relacionadas a señor Neve, al señor Obregón, al señor Cabasa, a la participación de Sandra Marisa Salas Rodríguez, a la vinculación de los famosos amigos, a la participación del señor Luna Galvez, sí o no, con este asunto de la vinculación con... Yo no lo sé, pero todo el mundo hablaba de eso. No ha avanzado absolutamente nada. Nadie investigó. Increíble. Era recible porque el gerente general que luego pusieron de sacar al señor Tessén, era un señor sin ninguna capacidad de decisión, de mando. Un señor Mora, que era el jefe de seguridad nacional. Sí. O sea, un coronel del ejército lo pusieron como gerente general. Ya, y lo que hace este señor cuando OCI, yo comunico todo esto OCI en noviembre del dos mil diecisiete. En noviembre del dos mil diecisiete. Sí, exacto. La cantidad de tiempo, no, en diciembre, enero, febrero. Exacto, enero, febrero, porque luego han seguido pasando más cosas. Y yo he seguido copiando más cosas. Y usted tiene, por ejemplo, todas las denuncias que ha planteado desde el seis, desde noviembre y el seis de diciembre, ¿todas las tiene? Todas. Y nadie, por ejemplo, en el Congreso, nadie en el Congreso ha tomado, nadie la ha convocado. No, yo no fui al Congreso, yo fui al órgano de control institucional. Pero nadie la ha convocado, digamos, para poner el tema, porque esto tendría que pasar por el Congreso. Sí, me han convocado recién, pero me quedaron en definir la fecha. Bueno, ojalá avance, porque definitivamente tendría que convocarse, porque aquí hay muchísimos nombres, Mora, Nieves, Obregón, Cabasa. Sí, acá el que tiene que tomar cartas en el asunto es el Consejo Nacional de la Magistratura. No es posible que la OMP es una entidad que le ha costado veinte años recuperar su nombre, tiene gente muy buena, su prestigio, tiene gente muy profesional, y no es justo que un grupo de gente advenedista esté trayéndose abajo todo su trabajo. Y sobre todo en este año que es electoral, estamos definiendo el tema electoral, estamos para vivir el proceso electoral municipal y regional, y esta sombra que cubre hoy a OMP lamentablemente le hace muchísimo, da una falta de transparencia increíble. El señor Castillo ha resuelto el tema cortándole el contrato a la señora Guerrero, y cree que con eso ya se resolvió todo el asunto. Y nos queda pendiente saber qué pasa con Nieves, con Obregón, con Cabasa, con Mora, y con todo esto que podría ser el clan de amigos, de los que aparentemente podría haberse valido un candidato para la inscripción de su partido con una cantidad de irregularidades que el propio jefe de OMP reconoció. Pero digo, no, son fallas operativas, operativas. Le agradezco mucho a Susana Guerrero, excelente de Asuntos Legales de la OMP, por haber compartido con nosotros sus opiniones y por supuesto esta cantidad enorme de denuncias. Me voy a la pausa, retornamos, tenemos más, estamos en Éxitos a las Radio del Perú.